Hay un grupo de música en Perú que se llama Cason Canto Nuevo del Perú y ellos quieren saber el ritmo de la guitarra en el tema del cascabel tiene altas variantes, yo lo he visto tocar y lo hacen diferente incluso el muchacho que toca ahora, Cristian creo que también le hace una variación diferente más simple de lo que yo he visto, he visto otras cosas que son más complicadas pero lo vamos a seguir, las notas yo me imagino que ya las sabe después, ese es el comienzo después, las siete, cuando empiezan a cantar un ras sostenido, un si bemol que le llaman también esta es la forma más simple de hacerlo y no te complica porque si hay un compadre que toque el 4 y en ahí déjale que él haga todo el trabajo de darle todo el caché al tema la guitarra sencillita nada más, el 4 que se la raje compadre si? el amor es un baes suena y juego con estos dos dedos el ritmo es la misma cosa que se va haciendo así le puedes hacer con toda la mano también como te digo, son variantes, de repente tenis las uñas ricas y son largas y le dan un sonido cristalino a la cuerda pero la guitarra es muy sencilla, pero sí, hay que tener mucho cuidado con el matiz que le das lo mismo con la otra el acento se va bajando lo mismo con la otra eso es el ritmo, no es más que eso, como te digo, déjale el trabajo al 4 la guitarra es guitarrita, no hacen más que acompañar, no es un instrumento de compañía vamos a tocar un poquito con ello nomás vamos a tocar un poquito con ello nomás vamos a tocar un poquito con ello nomás fíjate el acento y a mi que te lo dio 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 y a mi que me lo dio Ay, como no es un baile, ay, como no es un baile Es un baile, no es un baile, no es un baile, no es un baile Vigas que venenaré Ahí se va a estar mandando el cuarto nomás Yo voy a hacer un video, que ni me acuerdo Mira, esta es otra cosa que se llama Eso lo hacía antes, lo he visto Simple Y ahí se la lleva el compadre, eso es todo, no es más sencillo, más complicado que eso El tiempo que lleva la canción te va a complicar un poco Esas son las notas, el rasgueo No es más complicado que eso, la guitarra la lleva de acompañamiento, el cuarto es el que le pone el color Para mis amigos de Perú, canto nuevo Un saludo y un gran abrazo, gracias por pedir un tema, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video